Estos últimos meses le he dado muchas vueltas sobre qué mando comprar, ya que sí, lo admito, sí, soy muy tacaño, demasiado tacaño, y necesito un mando que cumpla con algunas funciones y claro, especificaciones. El día de hoy tengo conmigo el SN30 Pro Plus, veremos si vale la pena comprar este control, si funciona como lo requiero y haremos muchas pruebas. Sin más que decir, ¡comenzamos! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Qué es el servicio de paquetería que tiene Banggood? No lo sé, a mí me agradó demasiado para venir en una bolsa, a veces te lo envían en cajas y llegan hechos mierda. AB2 es una empresa que se dedica a hacer sus propios mandos con la esencia de consolas antiguas, en este caso tenemos el SN30 Pro Plus. Vaya nombresote, ¿no? Está demasiado largo para estarlo pronunciando, así que voy a decir mando. El mando tiene la apariencia de un control de Super Nintendo. Anteriormente, AB2 había hecho un control igual con la apariencia de este mando, pero un poco anticuado, bueno, como tenía que ser el control. Ahora le metieron un poco de su esencia y se logró ver así el control. No lo sé ustedes, pero a mí me gusta más. En la parte trasera de la caja nos dice para qué sistemas es compatible este mando. Sirve para Nintendo Switch, Android, Windows, MacOS, Steam, Raspberry Pi, para muchos sistemas. Y si investigas más a fondo, AB2 tiene unos adaptadores especiales para que conectes el control para la consola que es y lo juegues en una consola antigua con un mando actual. En sí está fumada la idea, pero sí se puede hacer. Dentro de la caja hay una tarjeta de AB2 donde nos informa acerca del software disponible para un uso mejor del mando, como la sensibilidad, el modo turbo, claro, el modo puto si eres puto en Street Fighter, pues lo puedes utilizar. Yo, sin embargo, pues no, no lo ocupo, yo soy pro. Y bueno, la configuración de los botones también lo puedes mover a través del software que te ofrecen en la página. Obvio, no se incluye el mando, bien protegido, como debe de ser. Ahí tiene un protector, todo bastante bien. La verdad es que viene muy protegido. Igual los botones tienen un tipo de plástico para protegerlos y que se vean más brillantes al momento de destaparlos. Igual con el tiempo van a desgastarse, pero en el momento se ven bastante bien. Mira esos acabados, papu. En cuestión de apariencia y calidad no deja nada que desear este control. Ni en cuestión de botones, vaya, está demasiado bien el control. Se siente muy bien al presionar. Se siente la calidad igual de premium que otros mandos. Es decir, que a pesar de AB2 no ser una gran compañía como Nintendo, sus mandos no están mal hechos como cualquier mando chino que te encuentres por ahí. Que sí, al momento de tocarlo se siente que es chino y de baja calidad. Con este mando no vas a sentir lo mismo. Habla muy bien de la marca. Lo que más voy a destacar de estos mandos va a ser la cruceta. Está muy bien hecha. En verdad es cómodo volver a sentir una cruceta. No sé por qué Nintendo, por qué carajo, quitó las crucetas. Vaya, ellos la inventaron. ¿Por qué chinga la quitaron, güeyes? No, no lo entiendo. La cruceta la inventó Nintendo. No sé por qué no la pusieron en los Joy-Con. Vaya que es incómodo jugar con unos botoncitos en vez de una cruceta. No lo sé ustedes, pero a mí me enojó demasiado. En este caso, este control tiene una cruceta que la verdad es bastante buena. Tiene la misma cruceta que los mandos que se fabricaban anteriormente en los que están basados. Un mando de Super Nintendo. Hay dos detalles que no me terminaron de agradar mucho, que digamos. El primero de ellos son los gatillos. Ya que este mando tiene unos gatillos digitales. No lo sé. Es bastante incómodo unos gatillos digitales. Son muy buenos. La Nintendo Switch no es que necesite los análogos a fuerzas. Pero se extrañan. En verdad se siente demasiado raro pulsar los gatillos y no sentir la sensación de siempre. Algo así como los gatillos del PS Vita. Eran Touch. Una forma diferente que innovaba y todo eso. Pero no agradaba del todo. El otro es el Joystick. No detecta los Amiibos. Que tampoco es que tenga algún Amiibo, ¿verdad? Pero si algún día requiero utilizar Amiibos, tendré que ver cómo se burlan mis amigos. Para vincular el control a la Nintendo Switch solo es prenderlo con el botón de Start. Después de eso, presionar el botón de arriba. Es como un botón para ponerlo en modo sincronizar. Como el que tiene la Xbox One y la Xbox 360. No sé qué otros mandos lo tengan. Y mantener presionados los gatillos. Si te quieres evitar todo este pedo, basta con conectar el USB al dock y listo. Solo que me gusta hacerme la vida más difícil. Este tipo de controles están más enfocados para nosotros los gamers. Que nos gustan jugar más juegos en 2D o a la antigüita jugar Pac-Man en mi caso. Me encanta jugar Pac-Man. Y para los que juegan este tipo de juegos, incluso hasta el Tetris, saben que es mucho mejor una cruceta. Y en este caso lo disfruto más y hasta llego a mejores niveles jugando Pac-Man con la cruceta. Y no me dejarán mentir ustedes que es mucho más complicado y bastante agobiante jugar con los botones de los Joy-Cons. O incluso con el Joy-Cons. En el caso de juegos 3D, la verdad es que sí da la talla. No lo esperaba, pero bueno. Siento yo que sería mucho mejor tener los gatillos análogos. De esa forma la experiencia sería mucho mejor. Ya que la sensación al disparar te deja un vacío. Como que no disparaste. No sé cómo explicarlo. Y al momento de jugar Zelda, se me olvidó cómo jugar. Tiene algunas semanas que no toco el juego. Pero créanme, sí te confunde. Y mucho, yo ya no sabía cómo jugar. No lo sé. Como ven, la cruceta y el joystick están intercambiadas de lugar. Yo estoy acostumbrado que estén como en Xbox One. Y creo que en todos, todos estamos acostumbrados así. Solo que, vaya, como lo mencioné al principio. Es más para jugadores en 2D. O sea, como tu elfa. Porque es una pinche tabla. Ay, qué cagado. En cuanto a la vibración, la verdad es que también da la talla. No es tan pro como la de los Joy-Con u otros controles que tienen una vibración bien bastarda. Que lo dejas vibrando en una mesa y se te cae a la verga. Pero bueno, en Mario Odyssey, que es un juego que requiere la vibración y todo eso para hallar cofres. Y para que sea mucho mejor la experiencia de juego en sí. La verdad es que no deja nada que desear. Como mencioné, no es tan HD como en otros controles. Pero cumple su función. Y la verdad es que se siente bastante bien. Para los que recuerden, en mi video anterior de Xbox One. Y también en uno que hice hace años de Xbox 360. Siempre he mencionado que yo a los controles les quito los motores. Les quito la vibración. ¿Por qué? Porque no me gusta. El botón en sí, el control, queda más ligero. Queda mucho más ligero. Y no me tengo que estar metiendo las configuraciones para desactivar la vibración. Porque no me gusta que vibren demasiado. Pero este control no tiene una vibración tan bastarda. Tan a lo loco como no me gusta. Entonces, pues, ese es un punto a favor para mí. Lo quería mencionar por si tienes esto igual que yo. Que no te gusta que vibren tanto los controles. En sí, pues, a mí me agradó mucho. Y sé que tú eres puto y te va a gustar que vibre más. Pero pues, ¿qué le hacemos? Sinceramente, no quería hacer esta prueba en el video. Vincularlo a un celular con Android. Ya que solo tengo mi celular. Ya que anteriormente yo ya había vinculado controles de PlayStation 4, Xbox One y hasta de PlayStation 3. Y siempre me jodían. Nunca funcionaban bien. Quizás siempre fueron mis celulares mierda. O no sé qué será. Y yo no quería que se llevara una mala impresión del mando. Y no quería probarlo. Pero decidí probarlo a ver qué tal servía. Los demás controles iban con un retraso exagerado. No se podían jugar. Siempre pensaba que, como les digo, eran mis celulares. Pero, ¿qué pasó? Probé el mando y va demasiado bien. Incluso, como probé que iba demasiado bien, decidí descargar el emulador de PSP. Está en la Play Store. Por si lo quieren descargar. Solo se descarga en una ISO y ya. En este caso, yo estoy jugando un juego que se llama Daxter. El exterminador de bichos. Lo he pasado como un millón de veces. Y estoy dispuesto a pasármelo otra vez. Como les digo, en este juego más adelante, hay minijuegos. En donde tienes que jugar mucho con la cruceta, con los gatillos, con los botones. Son minijuegos que están en el juego. Y necesitas, pues, básicamente de este tipo de botones. Y la verdad, pues, sí. Se agradece mucho tener este mando. Porque será mucho más fácil que jugar con el touch de la pantalla. Y en sí, no sé si sería más fácil que con el PSP. No lo sé. Tendré que probarlo y ya les avisaré por unas historias que este... Porque no, no lo puedo probar ahorita. Porque eso va como más adelante del juego. Más de la mitad. Y, pues, no. Ahorita no puedo probarlo. Pero simplemente con ver esto, siento yo que cumplirá su cometido. En conclusión, vale la pena ahorrarte unos 600 pesos menos. Unos 30 dólares que cueste el mando pro a diferencia del SN30 Pro Plus. ¡Ay! ¡Qué nombre tan largo! Eh, para mis gustos, en verdad, sí vale la pena. Jugaré juegos de PSP, juegos de PlayStation 2 en mi PC con el control. Y sacaré su rendimiento al máximo. En sí es algo que ya necesitaba. Y me cae como anillo al dedo. Pero la última opinión es de ustedes. Cuéntenme, ¿tienen el control? ¿Qué les pareció? ¿Les gusta? ¿Les ha fallado en algo? No lo sé. Cuéntenme todo eso en los comentarios. Recuerden que abajo estará un link para que compren el control y un descuento adicional por parte del canal. Y si no lo tienen, dejen su opinión en los comentarios. Sin más que decir, pues, este fue Xpector, a.k.a. el dios de esta basura. ¡Hasta otra! Soy el fucking good, de esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemia es mi existencia. Hipócritas, no lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las uñas y lo llenaron de clavos. ¡Gracias!